Quiero estar cerca de ti, Señor, y poderte respirar y poderte cantar. Quiero estar cerca de ti, Señor, y poderte respirar y poderte cantar. Hola, mi nombre es Wilfredo Rodríguez y quiero invitarte a este 4 de noviembre a las 5 y 30 pm en las instalaciones de la Iglesia de la Ciudad. Acompáñanos a estar en su presencia. Estaremos totalmente con la banda en vivo. No te lo pierdas. Será de bendición para ti y para toda tu familia. Para mayor información, contáctanos al número que aparece en pantalla o por nuestras redes sociales. ¡Chao, chao! Quiero estar cerca de ti, Señor, y poderte respirar y poderte cantar.